A.M.L.O. aseguró que se atenderán todas las demandas, pero pidió paciencia. 2019. Gobierno de México YouTube. Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el evento, Programas y Tandas para el Bienestar, en Hermosillo, Sonora. Ahí, dijo que se garantizará el derecho a la salud, y criticó la operación del Seguro Popular. Tenemos un serio problema en cuanto a los servicios de salud. Ya saben cómo está la situación. A eso que llaman Seguro Popular es pura demagogia, ni es seguro ni es popular, porque en los centros de salud no hay médicos, no medicinas ni siquiera en los hospitales, señaló López Obrador. El mandatario aseguró que se atenderán todas las demandas, pero pidió paciencia. A.M.L.O. inicia con las andas para el bienestar en Chihuahua. Dijo que estaba al tanto del incremento desmedido en las tarifas de energía eléctrica, sobre todo en algunos municipios del norte del estado. Señaló que la revisión de estos casos será una acción a corto plazo. Se va a cumplir ya, lo que pasa es que no hemos podido limpiar todo el gobierno. Todavía hay por ahí algunos malandrines. Por eso hago el compromiso en Sonora de revisar estos aumentos desmedidos en las tarifas, afirmó. Gobierno de México YouTube Foto A.M.L.O. aseguró que se atenderán todas las demandas, pero pidió paciencia. El 2 de marzo de 2019, Gobierno de México YouTube Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Chihuahua el mismo programa de Tandas para el Bienestar, explicó que, de inicio, se dará un millón de pequeños créditos de 6.000 pesos a comerciantes y trabajadores por cuenta propia. Son pequeños créditos, como aquí una compañera peluquera, estilista, acaba de recibir ese apoyo, o el que tiene un taller, una pequeña tienda, no tiene facilidad para obtener un crédito, en la banca comercial imposible que les den un crédito y un crédito en una tienda. No es por hablar mal de ningún establecimiento comercial, pero cobra mucho interés, si se pide una cantidad es el 100% de interés y a veces más. Entonces, el pequeño comerciante, el pequeño negociante no tiene posibilidad de crédito. Entonces, vamos nosotros a dar un millón de pequeños créditos, pequeños, vamos a empezar con 6.000 pesos por crédito para que el que lo necesite compre su herramienta, compre su mercancía, si es Un artesano que le hace falta comprar hilo, que le hace falta comprar una materia prima, que tenga esa posibilidad, 6.000 pesos, poquito, porque es bendito, 6.000 pesos, dijo López Obrador. A MLO, Segov dará recursos directamente a mujeres violentadas. El presidente también habló de los políticos opositores o críticos al gobierno. López Obrador reiteró que se va a respetar el derecho a disentir. Podemos tener diferencias porque eso es la democracia, es pluralidad, no es pensamiento único. Si Javier Corral hace un cuestionamiento al presidente o al gobierno federal está en su derecho a disentir y se le va a respetar siempre, es más, merecen más respeto los opositores que los abyectos que quede eso muy claro, sostuvo López Obrador. Con información de Foro TVJLR. ¡Gracias!